En América TV, Oscar P. Cip, tengo aquí a Alex Melizábal de Car Factory, que es quien va a patrocinar y a dar todas las mochilas, pero aquí entre la transpiración y la lluvia estamos muy mojados, ve cómo está. Muy feliz y contento de estar aquí, muy agradecido de ver tantas caritas felices. No, Mari, yo gracias a Dios que está Alex y Car Factory, porque la verdad que tú sabes que trabajo en el 41 y tengo muy mal crédito, y yo sé que él me va a sudar, Mari, a tener un carro nuevo. Porque Roma ahí te puede firmar, ¿no? Yo creo, no, pero... ¡No creo! Car Factory, Car Factory me lo da así nomás, Mari. Él quiere un piti corrupcionado. En Car Factory todo es muy fácil. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos niños tiene? ¿Cómo se llama? ¿Joanna? ¿Quién la tiene? 10. ¿Quién en la escuela va? Our Lady is Sherry. ¿10 años también tiene? ¿2. ¿2 nada más? Sí, 2 años. A Alex Melizábal de Car Factory le está entregando su mochila y al niño... A ver, muchas gracias y buena suerte. Vamos para el próximo. Bueno, que Mari. No, la verdad que acá la estamos pasando bárbaro. Alex, te estamos... Alex, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. ¿Primera vez que haces esto? ¿Primera vez? ¿Es bonito devolver un poco? Definitivamente, ayudar a la comunidad para nosotros es un orgullo. ¿Su negocio está en High L.O.M.? Es en Miami, en la esquina caliente. Las 7, le yun, la yun y las 7. ¿En la esquina caliente, le yun y las 7? La esquina caliente, Car Factory Outlet. ¿Y por qué está caliente? ¿Pasa algo ahí? Porque lo que le ofrecemos a todos es maravilloso y espectacular. Ok. A ver, ¿y tiene los siguecitos? Ah, ya le entregó. Ok. Son dos. Alex Meliceo de Car Factory, te lo estoy dando. Gracias a usted. Me quita, me quita. A usted, a usted. A ver, los siguecitos. La verdad que estamos felices aquí porque yo me voy con carro nuevo hoy. Qué suerte. Gracias, Alex. La verdad que... ¿Era Mercedes-Benz? ¿Tiene Mercedes-Benz? De todas marcas y de todos. ¿Tiene Rolls? De todos. Yo creo que es Petty Cruiser. Ok, nos vamos. Gracias. Seguimos aquí bajándonos, pero tírate la silla para venir. Regresamos. Regresamos.